Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo aquí a mi invitado, don Héctor Pérez. Gracias, licenciado. Precandidato a diputado del Partido Liberal de Honduras, para que usted ya lo vaya tomando en cuenta. Sí, gracias, licenciado, por la oportunidad de estar en este bonito programa, al igual al otro invitado, el señor abogado Hércules. Un placer también. Y vamos por la fórmula del abogado Jorge Calix. Bueno, ya lo dijo. Saludos también al abogado Emilio Hércules. ¿Cómo está, abogado? Un gusto, licenciado Ramón. Un gusto, abogado Pérez. Un gusto al pueblo hondureño. Estamos aquí a la orden siempre para contestar sus preguntas. Gracias, abogado. Eso de ayer, ¿sabía usted que los nacionalistas querían introducir, creo que una moción para pedir la interpelación del jefe de las Fuerzas Armadas? No, completamente. Pero parece que no se lo admitieron. No, ni le dieron la palabra. No, ni le dieron hablar correctamente. Mire, me parece sumamente oportuno que todas las bancadas de la oposición convoquen no solo al señor Roosevelt, jefe del Estado Mayor Conjunto, sino que también al secretario de Seguridad. Que como es posible que ande haciendo una marcha proselitista o estrictamente el Partido Libre. Eso es vergonzoso, licenciado. El mensaje que está mandando el pueblo es que está en indifensión. Cuando la Policía Nacional y la Fuerza Armada están para garantizar no solo la seguridad del territorio, sino que también del pueblo hondureño. Y si están manifestándose como muy... se están presentando como activistas políticos, eso es vergonzoso. Y como pueblo estamos en indifensión. ¿Usted está de acuerdo que los interpele? Aunque cuando van a interpelar a alguien es que las frases hay que usarlas bien. Cuando pide la comparecencia de un funcionario público o de alguien en el Congreso Nacional es para que vayan a aclarar a los diputados. Completamente. La postura de por qué la conducta. Pero en otras leyes, en otros países cuando interpelan a alguien es porque se va. Sí, no, ese es como el último mecanismo para decir usted está destituido. Pero en este caso es bien difícil porque quien corresponde es del Poder Ejecutivo. ¿Y usted cómo mira estas declaraciones del jefe del Estado Mayor? No, como un... o sea, ese es el problema, mire. El problema es que ellos tienen una carrera estrictamente militar y no política. ¿Cómo es posible que se pongan a opinar en temas políticos cuando no son políticos? Ni preparación de políticos tienen. Que usted se da cuenta que están actuando como un activista político. Y eso es vergonzoso porque no solo a nivel nacional, sino que internacional nos estamos viendo sumamente mal. Bueno, la postura del abogado Héctor Pérez. Pero bueno, el tema que nos va a entretener esta tarde, amigo televidente, es cómo fortalecer la investigación de las fuentes de financiamiento de las campañas políticas en Honduras. Miren, los comisionados de la Unidad de Política Limpia desde hace seis meses, si no me equivoco, hoy cumplen seis meses, ¿verdad, abogado Hércules, de haber presentado una propuesta de ley en el Congreso que les aumente el presupuesto? Es correcto, Ramón y pueblo hondureño. El día de hoy, precisamente, 16 de octubre, se cumplen seis meses desde cuando nosotros presentamos el proyecto especial para el presupuesto primaria 2025 para la fiscalización electoral. Teníamos apenas cinco semanas de haber asumido en funciones el nuevo pleno de comisionados y el 16 de abril presentamos ante el Consejo Nacional Electoral, que es el ente de alzada de la unidad, un ente que tiene iniciativa de ley, el proyecto de presupuesto para fiscalizar a todos los precandidatos a cargo de elección popular en el próximo proceso de elecciones primarias. Este es un proyecto que abarca los 124 millones de lempiras que fue presentado en tiempo y forma para poder llevar a cabo los proyectos de fiscalización electoral que van enfocados a diferentes materias. Número uno, la capacitación a todos los partidos políticos, a los precandidatos. Número dos, y muy importante, la fiscalización que debe haber in situ. La unidad tiene que estar en los lanzamientos de campaña, la unidad tiene que estar en los cierres de campaña, en las colectas populares, que son muy importantes hoy en día. Y otro elemento que es importantísimo, que es el de robustecer la unidad con tecnología. Hay que implementar sistemas que automaticen la función de la unidad y de esta manera poder llevar a cabo procesos más expeditos dentro de la unidad y poder llevar la fiscalización más rápida dentro de la unidad para dar un resultado pronto a la ciudadanía. Es importante que este proyecto sea trasladado al Congreso Nacional para que sea discutido y aprobado lo antes posible, porque ya estamos en las fechas en las que este pleno determinó llevar a cabo estos proyectos. Ya estamos fiscalizando, monitoreando algunas actividades de los sujetos obligados, ya estamos capacitando a los movimientos de información, a los diferentes movimientos internos que se están armando en este momento, los diferentes partidos políticos. Y lo estamos haciendo sin el presupuesto especial dentro del presupuesto ordinario, que no es lo correcto, pero cada semana que pasa sin que se apruebe el presupuesto especial para las elecciones, es una semana que complica más los procesos de fiscalización y que achica más el alcance que va a tener la unidad en la función fiscalizadora para poder identificar los fondos que están utilizando los precandidatos a los diferentes niveles electivos. Es importante que se apruebe lo antes posible para poder llevar a cabo esta función. Pero aquí está el documento donde fue recibido precisamente a las 11.37 de la mañana, el día 16 de abril de este año, donde los comisionados le piden al Consejo Nacional Electoral, hombre, que se amplíe el presupuesto o que se dé un presupuesto de 124.467.239 lempiras con 96 centavos para fortalecer la investigación, ahí está en pantalla, para fortalecer la investigación, porque si no tienen los recursos y no se puede contratar el personal adecuado y la técnica adecuada, ¿cómo van a venir a exigirle a la unidad de política limpia que investigue cómo reciben pístolos políticos en Honduras? Por favor. No, también licenciado, yo creo, aprovechando aquí al comisionado, no solo se enfoquen en que los partidos ni los movimientos sean financiados por crimen organizado, sino que también por el mismo gobierno central, porque estamos viendo que hay precandidatos del oficialismo que andan ministros ofreciendo y prometiendo ayuda en nombre del partido, de su partido. Eso realmente tampoco es correcto. O sea, no solo se enfoquen en crimen organizado, enfóquese también en que no haya desviación de fondos del presupuesto general de la República, donde vemos que el presupuesto no ha sido ejecutado un 100%. ¿Ese remanente para qué lo están guardando? ¿Para qué? Entonces ya sabemos para qué. Entonces, comisionado, quiero aprovechar, quiero también que ustedes no solo se enfoquen en, y repito una vez más, no solo se enfoquen en crimen organizado, enfóquese también en que los candidatos o los movimientos no sean financiados del mismo gobierno central. Abogado Hércules. Bueno, mire, ese oficio que usted presentó en este momento lo acabamos de subir a las redes sociales nuevamente, porque fue un tuit que subimos hace exactamente seis meses. Estamos reforzándolo para poder hacer un llamado generalizado a la ciudadanía y a la clase política para que le demos trámite a este documento. Es importante que sea previamente posible. Nosotros, lamentablemente, no tenemos iniciativa de ley. Somos un ente que está adscrito al CNE. El ente de alzada es el mismo Consejo Nacional Electoral, quien sí tiene iniciativa de ley. Entendemos muy bien de que hubo cambio de autoridades, que hay consejeros nuevos que tienen que ver cómo está la institución en este momento, pero este es un tema institucional. La fiscalización en materia electoral es lo que nos va a llevar a poder tener transparencia en los fondos que estarán utilizando todos los diferentes partidos políticos y sus movimientos internos, tanto públicos como privados, y poder darle la legitimidad que deben tener ellos para poder darles también la oportunidad de identificar de dónde obtuvieron los fondos, quién les dio las donaciones, cómo obtuvieron estos aportes en efectivo o en especie, y mientras más recursos tenga la unidad para poder hacer la fiscalización que ya la ley manda, más espacios y más candidatos vamos a abarcar. Esto lleva también a otro tema, licenciado Ramón, aprovechando el espacio, y es que esto deja en evidencia cómo la unidad requiere también la independencia del Consejo Nacional Electoral, un tema que se ha venido discutiendo desde su origen de la unidad en el 2017. Es decir, por parte del diputado Rosario Tejeda, sobre la independencia de la unidad para que podamos ya ser autónomos y poder funcionar sin requerir del Consejo Nacional Electoral. Es importante que estos dos proyectos sean sometidos al Congreso Nacional. Obviamente el tema del presupuesto apremia, porque ya estamos en un periodo en el que vemos esa actividad proselitista todos los fines de semana. Perfecto. Me tengo que ir a la... ¿Quiere decir algo? Sí, no. También comisionado, cuando vemos reuniones de un candidato del partido de gobierno y los carros que están utilizando son del gobierno, eso también realmente ustedes tienen que regularlo. Emitir un comunicado donde diga específico que carros o mobiliarios del mismo gobierno central, instituciones, secretarías, no pueden ser utilizadas, porque estamos habiendo que esos carros se vuelven carros fleteros. Van y traen, van y traen, solo por activismo político y eso también tienen que regularlo. Carros fleteros, dices la cosa. Sí, son fleteros. Digo que, por ejemplo, fleteros, van y traen, botan allá y traen y te vuelven a tirar. Bueno. Ya todos sabemos. Me tengo que ir a la pausa. Ya regreso el día político por TS. Ya la Unidad de Política Limpia ha autorizado, al menos, bueno, los movimientos internos, tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal, que de acuerdo a los acuerdos de autorización de apertura de cuentas bancarias, ya pueden realizar esta actividad, ¿verdad, abogado Emilio? Así es. Hemos emitido un comunicado por parte de la unidad que está en las redes sociales y lo hemos publicado en la página web, en el portal de transparencia, en el cual hacemos de conocimiento de la ciudadanía. Es correcto, ese es del 14 de octubre. Es correcto, todos los movimientos que están ya autorizados para poder aperturar la cuenta bancaria diferenciada que ordena la ley en el artículo número 11, para que procedan a aperturar esta cuenta y lleven ahí el registro de todos los aportes en efectivo que están siendo percibidos por ellos por parte de cada uno de los donantes o personas que les quieran colaborar. Es importante aclarar a la ciudadanía que esto requiere un trámite correspondiente, que es, en primer lugar, tener el visto bueno de la autoridad partidaria, como ordena el artículo 12A, para que posteriormente, el número 2, apersonarse a la unidad para que nosotros en sesión de pleno le podamos autorizar la apertura de esta cuenta y vaya al sistema financiero nacional. Mándeme. Abogado, pero aquí no aparece el ingeniero Salvador Narrala ni el ingeniero Luis Zelaya. En el caso del ingeniero Salvador Narrala, él presentó un apoderado legal distinto a él, creo que es el último, el movimiento que aparece en el comunicado, si lo podemos poner, por favor. Ah, Jorge Alberto Herrera. Se llama Vamos Honduras. Ah, ok, Vamos Honduras. Es decir, ¿lo representa Jorge Alberto Herrera? Él es el abogado que lo representa, el ingeniero Narrala, y en el caso del ingeniero... Luis Zelaya. Luis Zelaya no ha presentado todavía la solicitud, sí ha presentado él una comunicación a la unidad en el cual manifiesta de que sigue a la espera de que se le dé el visto bueno por parte de la autoridad partidaria. Entonces, imaginamos que esté en trámite todavía para que le resolvamos a él la autorización de apertura de cuenta bancaria. Bien, esto es transparencia, ¿verdad? Sí, claro. Pero lo que sí, yo creo que lo que queremos los hondureños es que realmente nos digan de dónde vienen los recursos para financiar tanta campaña política. No, estamos de acuerdo, por eso el proyecto que está presentando ahorita los nuevos comisionados me parece muy ambicioso, casi incluso escuché a la comisionada Ivonne, que iba a estar conectado hasta con la SAR, con la SAR para ver las empresas si realmente estaban con forma legalizadas. Pero aparte de eso, licenciado, el problema aquí es lo siguiente, cuando ya pasa el proceso electoral y toca multar a aquellos políticos con sanciones, con multas, ahí es donde viene la influencia política. Como no se quiere ver afectado, empieza a hablar con los diputados del Congreso para que llamen a los comisionados, tienen que estar blindados con eso, porque realmente no estamos haciendo nada. Si van a condonar sanciones o multas a aquellos políticos que incumplieron, o le van a estar dando espacio, le van a estar extendiendo el plazo ya extemporáneo, realmente no estamos en nada. Entonces, realmente ahí hay que evitar la influencia de los políticos, hay que evitar ya pasando el proceso electoral, porque muchos políticos incumplen los requisitos, como presentar declaración jurada, presentar los informes, se les vence el plazo, en donde como los van a multar, viene la influencia política, vienen a llamar a los diputados para que intercedan ante los comisionados y que les condonen o les perdonen la sanción o la multa. Pero por eso es que están ustedes pidiendo también reforma, ¿verdad?, a la ley de la unidad de política limpia, abogado Hércules. Sí, las reformas van enfocadas al tema de poder darle más facultades al pleno y a la misma unidad de poder llevar a cabo la función. Y hay otro tema muy importante, y es de que a través de los amigos de la Unión Europea, con el apoyo técnico del PNUD, estamos ya trabajando en un sistema y lo llevamos en marcha. Estamos seguros de que lo vamos a poder ya trabajar para las elecciones primarias, en el cual vamos a poder sistematizar todos los expedientes y llevarlos a una digitalización, tenerlos en una nube, en un servidor, para que no haya precisamente lo que dice el abogado, que no haya trastoque en los expedientes, que no haya manipulación en los expedientes para que no cumple con la normativa legal, que no cumple con la rendición de cuentas. Esto va a blindar el sistema que tiene la unidad y nos va a obligar a nosotros, en base al principio de la máxima divulgación, a hacer de conocimiento público qué candidatos cumplieron con la rendición de cuentas y precisamente con todo lo que ya indica la normativa y cuáles no. Y esto para que lo podamos hacer de conocimiento público antes de las elecciones generales, porque todos sabemos que estas tres fuerzas políticas que van a participar en las primarias después abarcan la gran parte de lo que es el Congreso Nacional, el gobierno de turno, la mayoría de las alcaldías, y es importante que la población sepa cuál de sus candidatos cumple con elementos de transparencia y con elementos de rendición de cuentas. ¿Por qué sabe que en el Congreso no quieren agendar esto? No, lo que pasa, licenciado, es que ahí la Junta Electiva está jugando con la desesperación de la oposición. Sabemos que el presupuesto de la unidad política es importantísimo, pero también ellos saben, la misma Junta Electiva sabe, que realmente van a ser sumamente fiscalizados con este programa que está planeando ellos. Es sumamente ambicioso y me parece muy certero. Pero también, como le digo, tienen el beneficio de la duda y esperemos que cumplan. El hecho es que en el mismo Congreso ellos mismos no se quieren perjudicar, porque saben que en esta campaña son caras. Las campañas políticas son caras, licenciado. ¿Cuánto gasta un candidato de diputado aquí en Francisco Marazán? Bueno, hay unos que gastan 10, 15 millones. ¿Cuánto? Unos 10, 15 millones. Ah, pero si solo ganan como 5 o 6 millones. ¿Qué es lo que están en los cuatro años de salario? Ahí es donde está el que no concuerda, ¿verdad? Ahí no está lo que no concuerda. Oigan, ¿quién va a invertir en algo que va a perder? Yo he conocido precandidato o candidato que gasta 15 millones en una campaña. Ah, pero no seamos ingenuos. Ahí hay muchos que invierten porque quieren impunidad, quieren favores políticos, andan buscando status quo en la política, andan buscando oposiciones y logran la presidencia, su partido político. Pero, mire, hablar de 500 millones de techo para... Sí, pues la campaña presidencial, ¿verdad, abogado Hércules? Sí, es presidencial. El nivel presidencial es de 505 millones de lempiras. Es un dato casi inalcanzable realmente, ¿verdad? La ecuación para medir los techos de campaña, uno la ve más con los pies en la tierra para los niveles electivos diputados y alcalde, ¿verdad? Ahora, yo no sé a qué consejero se le ocurrió establecer un techo de esta magnitud. No sé si fue a la abogada José López, si fue a la abogada Ana Paola Hall o fue a Marlon Ochoa. O a saber si fue una directriz de otra. Por favor. No, mire, en honor a la verdad, los consejeros tomaron el valor del voto que existía en las primarias del 2021. El valor del voto debería ir incrementando progresivamente en base a la tasa inflacionaria, pero ellos tomaron el valor del voto que existía ya en las primarias 2021 y en base a ese valor hicieron el techo porque es una ecuación que tiene que ver con la carga electoral que tiene cada departamento para un diputado, cada municipio para un alcalde. Y a nivel presidencial abarca todo el país, entonces abarca el total, el 100% de los electores. ¿Cuánto habrá gastado algún candidato presidencial en Honduras, cree usted? Bueno, el rango anda a unos 200 millones, hay que ser honesto. 200 millones. 200 a 250 millones. ¿Cuánto gastará un alcalde en esas ciudades grandes? Tehucijalpa, San Pedro Sula. Bueno, es que todo depende de la coyuntura política. Unos 10 millones. ¿Un alcalde aquí en Tehucijalpa? Sí. En Tehucijalpa unos 5 millones. Yo tengo 6 millones. Pero si un candidato a diputado anda ahí por los 10, 15, dice usted. No, no, yo he escuchado candidato a diputado. Por ejemplo, yo voy después de candidato a diputado. Pero usted no va a gastar 10 millones. Obviamente que no, porque ni 100 mil pesos. Porque obviamente, o es que mire, la cuestión es que aquí se ha transversado. Piensa que el político a mayor gasta, mayor probabilidad es de salir. No. Uno sale con talento, con capacidad, con experiencia, que va a ir a hacer un buen trabajo el Congreso. Pero realmente no es por dinero. ¿Y de dónde sacan tanto pisto? Pues yo no sé, es la pregunta. Bueno, Pepe Lobo dijo que una Senar recogía 100 millones. Pepe Lobo aquí dijo un programa de esto. Pucha, pero tampoco. Ya he hecho mediciones en el 2017, primaria 21, generales 21, en las candidaturas presidenciales que han dado por un costo de lo reportado de 220, 240 millones de lempiras. Entonces, por ahí anda. Pero hay candidaturas presidenciales que son más áusteras, que pueden andar en los 10, 12 millones de lempiras, algunos en los 40, y no necesariamente gana el que más invierte. ¿Y en los otros niveles electivos, abogado? ¿Cuál ha sido el promedio de gasto? Bueno, en los niveles electivos varía, depende del techo. Hay diputados que pueden andar con un techo y un nivel de gasto que anda en los 2.5 millones de lempiras. Pero en este momento, por dar un ejemplo, Francisco Morazán, el techo que tendrán los candidatos a diputados aquí, en este departamento, va a andar por los 4.111.000 lempiras. Y si nos vamos a la corporación municipal, un candidato alcalde, como por ejemplo el candidato alcalde de Yamaranguil, Intibuca, tiene un techo de 1.100.000 lempiras. Pero un candidato alcalde, como el candidato alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, ronda por los 70 millones de lempiras, en base a la carga electoral que tiene cada municipio. Por eso es obligación de ustedes darle a conocer a Honduras de dónde saca tanta plata un candidato que busca un cargo de elección popular, de dónde saca tanto dinero, por el amor de Dios. ¿Quién financia las campañas políticas en Honduras? Aunque tampoco podemos tapar el sol con un dedo o hacernos los ciegos y los mudos y no darnos cuenta de dónde viene la plata. Pero lo que pasa es que queremos informes oficiales, honestos, transparentes, detallados de la unidad de política limpia, que nos diga, estos son las fuentes de financiamiento de este determinado candidato. Este grupo lo financió, de aquí lograron los recursos y así pues estaremos más tranquilos los hondureños. Pausa. Conclusiones, un minuto cada uno. Abogado Hércules, entonces, ¿es oportuno la aprobación de este presupuesto para la unidad de política limpia? Gracias por la invitación. Antes que nada, al licenciado Ramón, al pueblo hondureño, importantísimo. Hoy, hace seis meses, presentamos el proyecto especial para presupuesto de la unidad de política limpia para fiscalizar a los candidatos en el próximo proceso electoral. Es importantísimo que se le dé traslado al Congreso, que sea discutido y que sea aprobado. Igual de importante es que se apruebe en el Congreso que ya está presentado y dictaminado la independencia de la unidad para que pueda actuar de una manera más efectiva en la fiscalización electoral. Bueno, abogado. No, una sugerencia aquí al comisionado de Unidad Política Limpia, pónganle mucho cuidado a los partidos pequeños. Yo soy abogado independiente, estuve en caso que una persona de San Pedro Sula participó, la metieron en la planilla, era una vendedora ambulante, no tenía capacidad, la metieron para llenar los cupos. Ya después, cuando le tocó hacer una declaración jurada, para los informes financieros, el partido la abandonó. No la asesoraron por un asesor financiero, la multaron con tres salarios mínimos. Yo tuve que presentar una solicitud, demostrar que ella era una persona, no tiene recursos. Tenga mucho cuidado porque los partidos pequeños ya han abandonado a la gente que inscribe. Solo la inscriben para llenar el requisito. Ya después, cuando salen los resultados y no obtienen nada, los abandonan. Deben de multarlos ellos fuertemente. Bueno, perfecto. Ahí está el reto, abogado, Hércules. Gracias. Gracias por su participación. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Gracias a usted, licenciado. Muy amable de estar aquí. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche. Gracias, abogado. Gracias, abogado.